Esa mujer que a hoy miran borracha Por las cantinas tomando y coqueteando No lo han de creer, ayer era una santa Solo en su casa la miraban trabajando Con toda su alma adoraba a su esposo Sus hijos eran su más grande tesoro El muy ingrato la traicionó con otra Y por su culpa ella ha perdido todo Yo no la culpo que sea una borracha El vino calma lo amargo de las penas Si su consuelo es andar en las tabernas Yo no la culpo que sea una cualquiera Una traición es lo mismo que una vaga Cuando la clavan hundiéndole la carne Esa mujer así sentía su alma Por eso ahora ya no le crea nadie Muchos le dicen sacarla de ese vicio Y le prometen todito el cielo entero Pero ella solo se ríe de sus propuestas Y a todos ellos los juzga de embusteros Yo no la culpo que sea una borracha El vino calma lo amargo de las penas Si su consuelo es andar en las tabernas Yo no la culpo que sea una cualquiera